Hoy quiero hablarles de Pepe Pinto. José Torres Garzón. Nace en Sevilla el 22 de julio de 1903. Pepe Pinto fue un cantaor con amplio repertorio flamenco y de magníficas cualidades. Compaginó su conocimiento e interpretación en los cantes básicos con su personal fandango y sus canciones aflamencadas, intercalando además en algunas de sus creaciones recitados que se hicieron muy populares entre el público. Él cantaba y al mismo tiempo recitaba, como en esta canción. Me acuerdo a aquella copra que escuchamos aquel día, sin saber quién la cantaba ni de qué rincón valía. Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a mi voz. Esta es Menos Faltar las Mimales. A recitar, ahora sí, cantando, recita. Lo que se hizo muy popular y gustó mucho en el público. Fue el autor de la mayoría de sus composiciones también. Este cantador payo contrae matrimonio con Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, en el barrio de la Macarena de Sevilla en 1931. Esta pareja de cantadores, la gitanas puras y este payo con arte, estuvieron, actuaron, estuvieron toda la vida juntos. Y aparte de estar juntos en el matrimonio, en la vida, en la amistad, de ser su compañera, fue compañera en el arte también. Y cantaron muchas veces juntos. Entonces yo he querido, hombre, siendo de huerva, grabarle a ustedes para que colochacen a Pepe Pinto y a la niña de los peines por Fandango. Espero que les guste. A ver, pastora, para nuestro amigo Valero Esteban, de Zaragoza, viva la Virgen del Pilar. Tu cara y la mía se vio, a revolver una esquina. Tu cara y la mía se vio, tuve intenciones de hablarte, pero Dios me dio el valor para vos y perdonarte. Tu intención es hablarte, pero Dios me dio el valor para vos y perdonarte. Y no, 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 Yo le tengo compasión, a toda la mujer celosa, vive con esa amargura, y aunque le sobren las cosas. Y huele una enferma sin cura. La primera vez que cantó en público fue en el Café Novedades de Sevilla, hacia 1917. Junto a otros dos jóvenes, que luego serían también figuras de cante, el Carbonerillo y Pepe Marchena. Bueno, les explico, era muy típico en aquella época, que ya lo he comentado con otros cantadores, que en los cafés cualquier amigo conocido se dirigiese a Ardueña y invitarse a subir a cualquier persona que estuviera allí, que supiese cantar, lo invitaba a subir al escenario. Y si gustaba, era una forma de darse a conocer. Así empezaron muchos cantadores de los grandes. No se dedicó profesionalmente al flamenco hasta el año 1927, realizando a continuación sus primeras grabaciones y sus primeras vidas con elencos artísticos, contratándole la niña de los peines para un espectáculo que se presentó en el sevillano Teatro del Duque, en el que también participó la pareja de baile, Los Chavalitos Sevillanos, compuesta por Rosario y Antonio. ¿Sí? Por Antonio el bailarín. ¿Quién ha conocido a Antonio el bailarín? Yo soy joven y lo he conocido, lo he visto a la teta. Cuando yo he conseguido la foto de los chavalitos sevillanos, y lo he visto, Chavalillo sevillano, a ese Antonio, que tendría unos 12 años, se parece, pero es un niño de 12 años, acostumbrado al Antonio el bailarín, que todos recordamos. Es un algo, mira, es algo curioso del vídeo. Veo una foto de Antonio cuando era pequeño. Al año de contraer matrimonio, con la niña de los peines, recorrieron España encabezando un grupo de óperas flamencas, organizado por el empresario Verdinés. Gira que se repitió en 1935, con la colaboración de Pepe Marchena, y en el siguiente, con otros artífices, entre ellos el sevillano y Canalejas del Puerto Real. A partir de 1939, continuó sus giras artísticas por toda la geografía española, con distintos conjuntos, interviniendo en 1940, en la función andaluza Las Calles de Cádiz, protagonizada por la cantadora Concha Piqué. Pepe Pinto muere en Sevilla el 6 de noviembre de 1969. Y es curioso, porque 20 días después muere su mujer, pastora, la niña de los peines. Ese matrimonio, que fueron compañeros en la vida, amigos, amantes, marido y mujer, familia, y pareja en el arte, los dos nacieron en 1903, y los dos fallecieron en 1969, con 20 días de diferencia. El día 26 de este mes, se cumplen 50 años del fallecimiento de la niña de los peines. Y del mundo del flamenco, pues, lo señala, por llamarlo de una forma, está señalado. Pero es curioso, porque hace unos días, cumplió 40 años, 50 años, perdón, se cumplieron 50 años del fallecimiento de Pepe Pinto, otro de los grandes. Lo que pasa que, a mi entender, Pepe Pinto, al estar casado con la niña de los peines, que fue una de las grandes, de una familia, era, venía de una familia de cantaores, como era Tomá Arturo Pavón. Entonces, Pepe Pinto, estuvo siempre como en un segundo plano, de lo que podía hacer su mujer. Pero, escuchando a Pepe Pinto solo, demuestra, que Pepe Pinto, tenía una valía, y un gusto cantando, que, que él solo, hubiera llegado a ser lo que fue. Pero bueno, tuvo una pareja a su lado, y muchas veces, no es que lo hagan mejor, o valga más. Sino, esa pareja la tuvo a su lado, hasta el fin de sus días. Que es lo que importa. Y para cerrar, este, vídeo, he elegido yo, una canción, que la he elegido yo, a mi gusto. Ustedes me van a perdonar, pero, hace unos años, salió una, una cantante negra, cantando coplas, ojos verdes, no se llamaba, buica, una cosa así, y cantaba mi niña Lola. Entonces, claro, a mí, personalmente, me gusta muchísimo más, la versión, de Pepe Pinto, que la de buica, pero no es por nada, sino porque a mí, la voz flamenca, de Pepe Pinto, por mucho ritmo, que tenga la señora, donde se ponga la voz, de Pepe Pinto, que se quite, que se quite, lo demás. Pues bueno, nos vemos en el flamenco, espero que les haya gustado, este vídeo. Dime por qué tiene carita de pena, qué tiene mi niña, siendo santa y buena, cuéntale a tu padre, lo que a ti te pasa, dígame lo que tiene, reina de mi casa, tu madre en la probe, inocente está, dígame lo que tiene, dígame lo que tiene, dígame lo que tiene, dígame la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita, del color de la amapola, tú no me ocultes tus penas, penas de tu corazón, cuéntame tu amargura, para consolártela yo, mi niña Lola, mi niña Lola, se la ha puesto la carita, del color de la amapola, siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la virgen, que está en el armita, cuéntale a tu padre, lo que te ha pasado, dime si algún hombre, a ti te ha engañado, hija de mi alma, no me llores más, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre, no está en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre, no está en el mundo sola, Lola.